Yo voy a hablar de la preocupación y percepción por el peso y la imagen corporal, realidad o fantasía, indudablemente realidad, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Es indudable que hay una preocupación por el peso totalmente razonable porque es un problema creciente que supone, como ustedes saben, un importante riesgo sanitario a corto y sobre todo a largo plazo y que incrementa el coste de atención sanitaria. En este contexto es razonable que haya una gran preocupación, una gran preocupación a nivel de científicos, individuos, colectivos, autoridades sanitarias. Solo mencionar respecto a que es un problema creciente, muy de pasada, que no es mi tema concreto, pero recordar las cifras tan alarmantes de padecimiento de obesidad. Por ejemplo, según datos de nuestro equipo en una muestra representativa de adultos, datos recientes, por eso los presento, del 2009, el padecimiento de sobrepeso encontrábamos un 34,2%, la obesidad un 13,6% y en total, por tanto, la sobrecarga ponderal o suma de personas con sobrepeso más las que tienen obesidad que se exceden del peso, pues casi es un 48% en adultos y en niños, con datos del estudio Aladino, en una muestra de unos casi 8.000 niños, un estudio promovido desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y coordinado por nuestro equipo también, vemos que hay un 26,2% de niños con sobrepeso, un 18,3% con obesidad y, por tanto, también el exceso ponderal, pues es grande y es casi de un 45%. Por tanto, dejando las cifras que nos ponen de relieve un primer punto, que el problema es importante en número, que hay esta tendencia que quizás se está deteniendo, pero que hasta ahora era muy preocupante de crecer el problema. Además de, por supuesto, recordar que el riesgo sanitario que supone, tenemos que añadir a ello un nuevo dato y es la preocupación estética. Creo que también tenemos que mencionar al hablar de peso, al hablar de preocupación por el peso, está este apartado, preocupación estética, que vamos a mencionar y que ustedes saben que existe porque hay revistas que ya de entrada dedican la portada al control de peso o un apartado, un número de hojas importante dentro de la revista o, bueno, muchos medios de comunicación, muchos programas, en diversos medios se dedican a algo que preocupa a muchas personas, como iremos desarrollando en la charla. Está claro que la preocupación estética es importante. Por tanto, tenemos que decir que sí que creemos que hay, bueno, que lo vamos a intentar desarrollar con algunos datos de estudios, que existe una preocupación por el peso, por supuesto, a veces por razón sanitaria, a veces por razón estética y no debemos olvidar que hay un pequeño colectivo, pero que también tiene una razón patológica, un trastorno de la conducta alimentaria por la cual no ve su realidad y está preocupada por su peso, independientemente del que puede tener y que puede ser deficitario. ¿Cómo serían? Bueno, esto es una ilustración de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, para dar algún dato que ilustre cómo hemos podido medir que existe preocupación por el peso, aquí presentamos datos de un estudio, de uno de los primeros estudios que hicimos sobre el tema en el cual a un colectivo de mujeres jóvenes se les hacían varias preguntas y concretamente una de las preguntas era, ¿crees que estás gorda? Como ven, la mayoría decía que no, un 64% decía que no estaba gorda, sin embargo, un 15% decía que un poco y un 21 casi por ciento decía que sí, que estaba gorda, aunque realmente controlando el índice de masa corporal del colectivo era de 21, más o menos, y solo había un 6,2% de mujeres que tenían sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor de 25. Por tanto, era un colectivo más bien delgado, podríamos decir. Pese a que eran delgados, mujeres delgadas, había un 35% que decían que estaban un poco gordas o que sí estaban gordas. Y luego, al hacer la segunda otra pregunta que presentamos, ¿te gustaría perder algún kilo de peso? Pues incluso las que decían que no estaban gordas, muchas, querían perder algún kilo. Y como vemos, un 65% sí quería perder un kilo, aunque no estuvieran gordas. Y algunas de estas tenían ya de entrada un déficit ponderal, un 3,5 de las que querían perder algún kilo, ya tenían de entrada un índice de masa corporal por debajo de 18,5 kilos metro cuadrado. Solo un 35% no querían perder peso, pero eran justo las más delgaditas en general. Suele haber un paralelismo, aunque no es absoluto, por supuesto, porque hemos mencionado que también hay personas con déficit ponderal que quieren perder peso, pero en principio, en este grupo, en este grupo, las que no querían perder tenían un índice de masa corporal de 19,6. Bueno, si presentamos en esta segunda gráfica resultados del mismo colectivo, en el cual se resta el peso que querían perder al que tienen, y representamos el índice de masa corporal real en amarillo, frente al deseado. En verde, después de restar los kilos que cada grupo quería perder y diferenciando entre mujeres que se declaraban como que sí que estaban gordas, un poco gordas o que no estaban gordas, vemos que al final todas quieren estar con pequeñas pérdidas, todas quieren estar a un nivel pues más o menos de 20 kilos por metro cuadrado. Este era, digamos, el índice de masa corporal deseado por estas mujeres, independientemente de que se vieran gordas, un poco gordas o no gordas, ¿no? Querían estar en ese que podríamos decir, bueno, pues dentro de la normalidad más o menos un poco delgaditas, como media, por supuesto, porque hay un rango. Otro estudio más amplio, realizado en 2.168 personas de 18 a 50 años de cinco poblaciones españolas, también pone de relieve al preguntarles si deseaban a este colectivo, que eran varones y mujeres, aunque mayoritariamente eran mujeres. Al preguntarles si deseaban perder peso, ganar o mantener, vemos que la mayoría quería perder. Vemos que querían perder, un 66% del colectivo quería perder peso y que en este grupo hay significativamente más mujeres, o sea, es más frecuente entre las mujeres el deseo de querer perder, mientras que entre las personas que, o sea, también hay un colectivo que quiere mantener o ganar, en este caso es más frecuente esta respuesta en varones. En varones es más frecuente el desear o bien mantener o ganar, porque a veces buscan un aspecto estético más musculoso, una apariencia física más grande, no muy, muy, muy fino, como podría ser deseable mujer. Estos eran más o menos los deseos del colectivo y las diferencias por sexo. Aquí diferenciando la respuesta entre que deseaban perder peso, mantener o ganar. Vamos a fijarnos sobre todo en la respuesta de los que desean perder peso, que está representada en color más o menos naranja, fuerte, y vemos la diferencia de respuestas entre varones y mujeres y entre individuos con normo peso, con sobrepeso y con obesidad. Es interesante ver que quieren perder peso un porcentaje variable de individuos creciente a medida que tienen más peso corporal, más mujeres que hombres quieren perder peso. Pero dos consideraciones hemos puesto al final. Por supuesto, algunas personas con normo peso quieren perder peso, pese a que lo tienen normal, quieren perder. Sobre todo mujeres, vemos que hay un 65% de mujeres normo peso que quieren perder. Ese es el primer punto. Algunas personas tienen normo peso y quieren perder peso, realidad que ustedes más o menos seguro que conocen, pero bueno, pues con los resultados de este estudio. Y muy importante también destacar que no el 100% de las personas con sobrepeso o con obesidad quieren perder peso. O sea, no todos los… Algunos delgados quieren perder y no todos los que tienen exceso quieren perder. Por lo tanto, hay ahí un alejamiento en algunos individuos que teniendo un exceso de peso deberían perder y no se lo plantean y, sin embargo, otros que con peso normal o bajo, pues sí quieren perder. Entre las personas que han seguido dietas en el pasado o que las siguen, pues vemos que un 30% de hombres y un 50% de mujeres han seguido dietas de adelgazamiento. Bueno, estos datos que les he presentado hasta este momento son datos de un proyecto de investigación que no están publicados, pero sí tenemos publicados en este libro datos de la población femenina, en el libro este de nutrición en población femenina desde la infancia a la edad avanzada. Uno de los capítulos habla justo del tema de mi charla y entonces quiero presentarles algunos de los resultados que se presentan en el libro, que habla de, bueno, en este capítulo la preocupación por el peso corporal, estudio a nivel nacional, sobre errores y hábitos, sobre el tema. Por supuesto, son datos de unas 1.500, bueno, casi 1.600 mujeres de 18 a 30 años de las poblaciones que mencionábamos antes y podemos destacar de entrada, por ejemplo, que el deseo de perder peso se da, como habíamos comentado a nivel general mezclando datos de hombres y de mujeres, aquí centrados en mujeres, vemos que quieren perder peso, tanto las que tienen, o sea, porcentajes variables, por supuesto, pero ese deseo se da en todos los grupos de peso, en mujeres con bajo peso, normo peso, sobrepeso y obesidad. Volvemos a insistir en que algunas mujeres que ya tienen déficit de peso, déficit ponderal, todavía hay un 18% que quieren perder peso. Algunas mujeres con sobrepeso o con obesidad no quieren perder o ya han desistido o han tirado la toalla. Y destacar quizá también que un 68% de mujeres normo peso, mucho, es más de la mitad, claro, es un porcentaje casi de un 70%, quieren perder peso, aunque tienen normo peso. ¿Qué han seguido dietas? Bueno, centrándonos también en la banda más oscura, que son las mujeres con normo peso, vemos que aunque tienen normo peso hay un porcentaje alto de mujeres que han seguido dietas y mirando esta banda, pues que las han, que es muy alto, las que siguen peso de manera habitual, tanto antes como en el momento de hacer el estudio hay un elevado porcentaje de mujeres en la última de las pilas. Normo peso que hacen dietas de adelgazamiento para perder peso, también hay algunas con déficit ponderal, no muchas, pero que hacen dietas habituales y, bueno, vienen que se preocupen y que intenten perder peso, mujeres con sobrepeso y obesidad, pero siempre hay un colectivo de normo peso y de déficit que también lo intentan. Aquí, intentando profundizar en el tema de esta preocupación por el peso o de la percepción que tienen del peso, diferenciando en función de la edad, vamos a hablar un poco de la edad, pero sobre todo del total, ¿no?, de los datos totales. Vemos que cuando preguntábamos a estas mujeres si desearían perder algún kilo, pues casi un 70% dice que sí. ¿Y cuántos? Pues en torno a 5,6 kilos. Este deseo de perder peso va aumentando con la edad, a medida que va aumentando también el problema del control de peso o el peso corporal y con la edad también va aumentando el número de kilos que se desea perder. Alguna mujer desea ganar algo de peso, pero siempre el porcentaje es menor y va disminuyendo con la edad, justo por lo que comentábamos, con la edad va aumentando el peso, cada vez es menor el número de mujeres que se sienten muy delgadas o que estéticamente estarían mejor con un kilo más. Y luego, por concluir con estos datos, mencionar una pregunta que se hacía en este estudio y era cuál era el peso que creían que era su peso con el que estarían más sanas o el peso con el que estarían más atractivas. Si hay una pequeña diferencia, aunque es casi igual, siempre el peso con el que la mujer declara sentirse más atractiva es un poquito más bajo que el peso con el que la mujer cree que está más sana. Si vemos aquí el peso con el que se sienten más atractivas, mirando datos del total, son unos 57,1 de media. Y el peso con el que se consideran que están más sanas es un poquitín más alto, 57,3. Y, bueno, similar con el índice de masa corporal, un poquito más bajo el que sale al hacer la cuenta. El que consideran atractivo siempre es un poquito más bajo que el que consideran con el que estarían más sanas. Los mismos datos del estudio, pero agrupando a las mujeres en función de que tengan bajo peso, normo peso, sobrepeso u obesidad, vemos… Bueno, vamos a dar datos de las mujeres con normo peso como punto de referencia, aunque podamos hacer algún comentario o mirar algún dato de los otros grupos. Hay un 68% de mujeres con normo peso que quieren perder peso y aproximadamente unos 4 kilos. Pero fíjense que también aquí tenemos las mujeres con bajo peso que quieren perder un 18%, de media 2,3 kilos. Y, bueno, por supuesto, el porcentaje va creciendo para sobrepeso y para obesidad. Y a medida que va aumentando el problema, se quieren perder o bien 8 kilos o se quieren perder 17, claro, en función de cómo consideran que tienen el exceso. Ganar, pues, se da mucho… El porcentaje de ganar se da mucho más claro en las mujeres de bajo peso, que son conscientes de que tienen bajo peso, pero en los otros grupos muy poco, muy pocas mujeres quieren ganar. Y luego, después, el peso ideal, volver a comentar que el peso atractivo es un poquito más bajo, el peso que consideran que están más atractivas es un poquito más bajo que el peso que señalan como saludable. En este mismo estudio también se preguntaba si cuando se ha seguido una dieta ha sido por razones estéticas o por salud. Y vemos, si la razón estética está presentada en tono más claro, vemos que, en general, en el total de la muestra es más frecuente hacer una dieta por razones estéticas. Al final, preocupa más la estética a la población que la salud. Vemos que es casi el doble el número de mujeres que hacen dieta por razones estéticas que el número de mujeres que hacen dieta pensando en la salud. Por edad, pues a medida que va aumentando la edad, disminuye el número de mujeres preocupadas por la estética y va aumentando la preocupación por la salud y el hacer dieta por salud. Y, de manera similar, al hablar de mujeres con bajo peso, normo peso, sobrepeso y obesidad, al ir aumentando el peso, pues las razones estéticas van disminuyendo y van incrementando las razones sanitarias. Bueno, esto es un poco razonable, pero es indudable, volvemos a señalar, que las mujeres normo peso, por estética, se hacen muchas dietas más que en la salud. Claro, en este caso, aunque también se señale, pero hay muchas mujeres que están haciendo dieta con normo peso y con bajo peso por razones estéticas. Bueno, para concluir con los datos de este estudio, una mención a la pregunta, cuando se les preguntaba qué alimentos disminuirían para perder peso, vemos que hay muy poca diferencia entre las respuestas que dan las mujeres que ya han seguido dieta, que están representadas sus respuestas en tono claro, y las mujeres que no han hecho dieta nunca, porque se les preguntaba qué alimentos restringirían para hacer dieta, que están las respuestas en oscuro y vemos que son bastante parecidas. Lo que pone de relieve, ¿qué pone de relieve esto? Pues que no hay un conocimiento bueno, que la mujer que ha hecho dieta realmente pues tiene el mismo conocimiento respecto a qué comer o qué no comer. Tiene un gran desconocimiento porque tanto las que han hecho dieta como las que nunca han hecho dieta piensan lo mismo. O sea, realmente tanto las que les interesa el tema y se han asesorado o no, como las que no les preocupa el tema responden lo mismo. Hay un gran desconocimiento que creo que es importante desarrollar y abordar y que seguro que lo harán en otras charlas. Y ya dejando un poco estos datos que hemos comentado de que ponen de relieve la preocupación y esa preocupación razonable en personas con sobrepeso y personas con obesidad, pero preocupante un poco a veces en las normopeso y en las de déficit, vamos a hablar ya de la percepción del peso. Es evidente que no tenemos una percepción real del peso. A veces esta distorsión de la percepción es grave, como puede suceder en anorexia, como todos ustedes saben, a veces es extrema y una persona delgada se ve gorda, pues como saben que sucede en personas con un trastorno de la conducta alimentaria, pero toda persona tiene una cierta distorsión, a veces en el sentido contrario, de modo que hay personas, quizá esto es una exageración, claro, pero que quizá toda persona se ve más delgada de lo que está, aunque le preocupe y quiere perder peso, pero paralelamente cree que está más delgada, que está más joven y que está más guapa, yo no lo sé. Creo que vamos a presentar unos datos en este sentido, pero sí que es cierto que existe esta tendencia en algunas personas. Por ejemplo, en unos datos que hicimos hace tiempo en nuestro equipo investigador, para detectar esta percepción o esta veracidad, el modo de percibirse, se les preguntaba a nuestros estudiantes por su peso en un cuestionario donde declaraban cuál era su peso, su talla y otros datos y posteriormente en las clases de antropometría se tomaban el peso, o sea que era una rutina con la que nos permitía comparar los datos reales con los declarados. Por lo tanto, esto nos permitía ver que, como media, en estos jóvenes estudiantes, pues se tendía, había una tendencia a declarar un peso algo inferior al que tenían, como en torno a un kilo. Por supuesto, no era igual, había personas que eran más exactas y había personas que se desviaban más en una dirección o en otra, pero de media podemos decir que se declaraba algo menos y de talla se declaraba algo más. O sea, como grupo se tiende a decir un peso un poquito inferior y una talla algo superior. ¿Qué hay muy buena correlación entre lo declarado y lo real? La hay. La hay una buena correlación que permite que los datos autodeclarados sean de utilidad y de interés cuando se hace un estudio epidemiológico, porque como ven hay bastante buena correlación, pero ojo, porque las personas que tienen más peso, que están más preocupadas por el peso, se alejan más de la realidad, infravaloran más su peso, se ve que hay una diferencia significativa, infravaloran más el peso los jóvenes con sobrepeso y obesidad y luego, en cuanto a la talla, los obesos, la significación se alcanzaba para obesos, los obesos sobrevaloran su talla en mayor medida. O sea que, aunque los datos declarados valen en los extremos, las personas con una preocupación extrema por su peso, tal vez estas nos den una cifra no muy fiable. Y bueno, un comentario ya para ir acabando con el tema es, dado que nos preocupa tanto la obesidad infantil, podemos preguntarnos por la perfección del peso que tienen los padres de su hijo. ¿Son conscientes los padres del peso real de sus hijos? Bueno, vamos a ver una introducción y luego datos de un estudio. Saben ustedes que a veces hay casos de niños con una obesidad extrema que se ha llegado incluso a cuestionar si los padres están capacitados para tener la patria potestad de ese niño o si realmente son unos irresponsables y no saben cuidarle y no saben alimentarle o vigilarle. Sabéis que se ha cuestionado en diferentes casos si los padres debían encargarse de esos niños. ¿Cómo era posible que dejaran que se hicieran obesos? ¿Realmente los padres son unos irresponsables o es que no se dan cuenta, no tienen una buena percepción de que su hijo tiene un exceso de peso? Bueno, datos de un estudio nuestro, para acabar con este comentario respecto a la perfección que tienen los padres de la situación ponderal de sus hijos, pues en un estudio realizado en 638 escolares controlando datos de dieta y de antropometría de los niños y de los padres, preguntando también datos de peso y talla al padre. En el caso del niño se medía, pero el padre se le preguntaba. Bueno, se constata una asociación entre situación ponderal del niño, sobre todo con la madre, aunque el padre también puede influir, pero es mucho mayor la influencia del peso de la madre y concretamente la proporción de niños con sobrepeso u obesidad era significativamente superior en hijos de madres con sobrepeso y obesidad. Esto es también normal, niños viven en una familia con unos hábitos de alimentación y de estilo de vida y de actividad y si la madre tiene sobrepeso u obesidad, pues normalmente vive en un ambiente que favorece esto. Pero respecto a la percepción, vamos a dar dos datos, dos gráficas ponemos, respecto a la percepción de la madre del peso del niño. A la madre se le preguntaba si el niño tenía un peso bajo, adecuado o elevado. Vemos que casi nunca la madre sobreestima el peso del niño, casi nunca la madre ve al niño más grande o más gordo de lo que está, sino que hay una percepción en general o bien adecuada y se define al niño de acuerdo a lo que el niño es o se subestima y la madre no ve si el niño está gordito. Hay, como vemos, un 20% de madres de niñas que no las ven a lo mejor gorditas y las consideran de peso normal cuando tienen sobrepeso. Pero hay mayor ceguera, podríamos decir, con los varones, hay una diferencia significativa según que el niño sea hembra o sea varón y en el caso de, en este caso hay un 20 y casi 28% de madres de niños que varones que subestiman, no, que sí que subestiman su peso, o sea que las madres realmente no tienen una, no son totalmente objetivas, subestiman el peso del niño, prefieren que esté un poquito gordito, mejor que que esté un poco delgado, prefieren esto, subestiman el peso del niño sobre todo si es varón y más si tiene sobrepeso. Este es una representación según que el niño tenga un peso bajo, que estaría en verde, normal o sobrepeso. Vemos que las madres tienen una percepción totalmente fiel del peso del niño. Si el peso del niño es bajo, ellas lo saben, si el peso del sobrepeso tiene obesidad, solo un 38% de las madres lo ven y un 61% lo subestiman y no lo ven, consideran que el niño está bien. Bueno, entonces ya acabando, está claro que el peso, el problema del peso preocupa, que muchas personas quieren perder peso, la perfección, existen unas ciertas distorsiones, el adulto casi siempre se ve con, aunque le preocupe el tema, se ve con menos peso del que tiene, la madre si por el contrario no es totalmente, no acaba de ver el problema de la obesidad del niño y casi prefiere que esté un poquito gordito a que esté un poco delgadito, pero por supuesto esta preocupación es diferente según el nivel socioeconómico, en los niveles más bajos hay más obesidad, preocupa menos, en función del sexo preocupa menos en varones y también en hijos varones y la situación ponderal también hace que las respuestas sean diferentes como hemos ido viendo. Nos podemos preguntar, está claro, el problema del sobrepeso es fácil medirlo, podemos medir el porcentaje de grasa, el índice de masa corporal, pero también es importante probablemente controlar la preocupación por el peso porque entre dos personas con la misma situación a lo mejor la preocupación es muy diferente, tanto si es muy delgada como muy gorda, puede ser que le preocupe el tema o no. ¿Impactan estos resultados, la preocupación, la percepción en los hábitos? Bueno, en ese sentido mencionar que por ejemplo influyen en los resultados de los estudios, ustedes saben que se puede medir la discrepancia entre la ingesta energética y el gasto y que el alejamiento normalmente lo solemos utilizar como un dato de que el estudio dietético no es del todo correcto, cuando hay mucho alejamiento entre la ingesta energética de un individuo y su gasto energético. Si es una persona que declara tener un peso estable debería haber un equilibrio. Y cuantificando la discrepancia ingesta-gasto en función de la ecuación gasto menos ingesta por cien partido del gasto para ver si hay una infravaloración en cuyo caso habría estos valores serán positivos porque el gasto será mayor que la ingesta o si hay una sobrevaloración en cuyo caso los valores serían negativos porque la ingesta sería mayor del gasto. Bueno, pues esto vemos que es muy distinta la discrepancia ingesta-gasto en los estudios dietéticos. Es muy diferente según que un individuo tenga, en este caso cuando hicimos el estudio, este estudio que comento, empleamos estos valores de corte, según que el índice de masa corporal sea menor de 20, vemos que prácticamente se declara bien, hay una ligera sobrevaloración pero muy pequeña, pero cuando empieza a aumentar el peso va creciendo mucho la infravaloración. Entonces, no es igual los resultados del estudio dietético de personas normopeso con sobrepeso o con obesidad. Y en cuanto a la preocupación, que creo que puede ser un dato interesante en los estudios, no solo controlar la antropometría, sino hacer una pregunta respecto a si la persona le preocupa o no le preocupa su peso. Cuando la persona declara que no… aquí la pregunta era ¿crees que estás gorda? Si la persona declara que no vemos que hay muy buena coherencia ingesta gasto, como si se declarara con fidelidad lo que se ingiere, pero si la persona declara que sí o que está un poco gorda, que es una situación intermedia, pero al final las diferencias son muy escasas en cuanto a discrepancia en el reporte de lo que se ingiere, vemos que es mucho mayor la discrepancia e ingesta gasto si la persona declara que está gorda o que está un poco gorda. Y ya como última proyección decirles que, como resumen del tema, que la preocupación por el peso es un dato interesante, la preocupación, la perfección es un dato que se tiene que prestar atención porque, por un lado, modifica la veracidad de las respuestas en el estudio dietético, también modifica la respuesta en datos antropométricos autodeclarados y puede modificar los hábitos alimentarios. Si una persona está preocupada por su peso, es probable que haga dietas o que modifique sus hábitos en función de esa preocupación. Como sabemos, y ustedes lo van a ver a lo largo de la jornada del día de hoy y en otras charlas, que hay un desconocimiento sobre pautas correctas para controlar el peso, pues es triste, pero un porcentaje alto de la población está modificando sus hábitos en una dirección equivocada. Algunas porque tienen sobrepeso u obesidad y otras, sin motivo, a lo mejor están perjudicando su salud y, a lo mejor, su control de peso a largo plazo. Por tanto, es necesario mayor educación nutricional desde la infancia, por supuesto, luchar contra la obesidad, emplear las medidas más eficaces y seguras. Si se emplean estas medidas eficaces y seguras, podemos conseguir que haya menor porcentaje de personas con el problema de la obesidad, pero también hay que tener cuidado con el mensaje que saben que hay una presión tan alta que hace que muchas personas que no tienen problemas con el peso se preocupen y hagan dietas equivocadas, cuando realmente lo que deberían hacer sería una dieta correcta que les ayudaría a controlar mejor el peso y no a poner en peligro su salud. Y bueno, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.